A pocas semanas del estreno de, Tamara Falcó, la marquesa, en la plataforma Netflix, la marquesa de Griñón revela muchos sueños que tiene para su vida profesional y personal, como un adelanto a lo que verá el público en el reality. Ya se confirmó la fecha de estreno y será el próximo 4 de agosto, y como parte de la campaña promocional que adelanta la hija de Isabel Preissler y el marqués Carlos Falcó, ella concedió una entrevista en exclusiva con Ola para ofrecer más detalles de lo que significó abrir las puertas de su intimidad a las cámaras de Netflix. En la misma ocasión, Tamara Falcó comentó que su actual pareja Inigo o Nieva se había opuesto, en principio, a participar del reality por evitar quedar expuesto, pero luego cedería para complacer a su novia, además que al compartir tantos momentos juntos era inevitable que se quedara fuera del día a día de la marquesa. Ahora que nombramos a Inigo, durante la entrevista dos preguntas también fueron inevitables. ¿Habrá boda? La maternidad es un sueño para Tamara. Me voy a casar en mi palacio, así firme y natural contestó la también empresaria y diseñadora que desde el 2020 comparte una relación sentimental con Inigo o Nieva, además de ser muy cercana a su madre, hermana y demás amigos en común que hacen que el compromiso se consolide con los años. ¿Para qué pedirle prestada la casa a mi hermano? No es por nada pero pensé me caso en la mía, que no le tengo que pedir permiso. Entre risas, Tamara Falcó aseguró que como toda mujer sueña con casarse en un palacio y al tener ella el propio no perderá la hermosa oportunidad de ver cumplidos sus sueños en la fortaleza de El Rincón, a 50 kilómetros de Madrid, con 5 hectáreas de una frondosa belleza, con jardines, viñedos, muebles antiguos y una historia familiar viva, pues ahí vivió hasta su muerte el padre de Tamara. Ahora, sobre sus planes de ser madre, la marquesa de Griñón no dudó en apostarle a la honestidad, confesando que no está en sus prioridades. Es un tema que habla mucho con sus amigas, y todas coinciden en no tenerlo en sus sueños más inmediatos. El 4 de agosto será el estreno del tan esperado reality que protagonizará la propia Tamara Falcó para hablar de su vida, sus proyectos profesionales, los sueños que quiere para ella y la familia que sueña al lado de Íñigo o Nieva, su pareja desde hace dos años con quien comparte la pasión por la buena comida y los negocios. Heredera de una fortuna envidiable, Tamara es hija de la socialité más reconocida de España, Isabel Preissler, y del marqués Carlos Falcó Fernández de Córdoba que falleció en 2020, a causa del COVID.